La luz está en el corazón. En el principio, cada uno de nosotros surgió como una chispa divina desde el corazón de Dios. Una inteligencia divina llena de libertad nos impregnó y marcó con su huella de eternidad. Es la huella de Dios impresa en nuestra alma. Es así como la luz de Dios se expande a través de cada uno de sus hijos. Cada ser humano, por lo tanto, es un sol de luz irradiando cada uno una cualidad diferente y específica. Para la bendición de su prójimo. Aunque esa luz se encuentre oculta en cada cuerpo y no se pueda ver, eso no disminuye que seamos un sol potencial. A través de eones de tiempo, cada uno de nosotros ha venido llevando dentro de su corazón no sólo el privilegio, sino también la responsabilidad de dejar llevar su propia luz. Algunos han venido a expirar fe, valor, fuerza, humildad espiritual y respeto hacia Dios. Otros, tolerancia y paciencia. Y algunos, consagración al servicio de Dios y al prójimo. Por lo tanto, es fundamental que tomemos conciencia de quienes somos. Porque tenemos que irradiar la luz del Padre impresa en nuestros corazones desde siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!